Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego mi cuarto Con el deseo En convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Tan lejos y tan cerca ¡Suscríbete! 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 De ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías, si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel amor Por aquel amor Un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Mamita desperté Mamita desperté Mamita desperté Mamita desperté Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno tiene Y otro pan Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó Si ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero qué rico mami Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ay No se dan ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se dan ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se dan ni cuenta que le he concebido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño En loco deseo me siento su dueño No se dan ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de lejos en mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo en la realidad En la vida Esta cobardía Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras pensando en que la he gozado Con alma y a cuerpo entero Con alma y a cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo la he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí, que sí Sé que la vea como una estrella en la inmensidad De mi amor por ella Co wcze Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame, mirada de fuego y yo siento el calor Mírame, que tus ojos no mienten Yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme, que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme, que descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré entre tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me enciendes el cuerpo ¡Ajú! ¡Eh! ¡Suscríbete! Que se mueran bendita a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enterren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor está en tu yo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enterren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enterren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Mamita Que se enterren que no hablo mentiras ¡Síguelo! Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enterren que no hablo mentiras Ayayayayay Ayayayay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enterren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía ¿Por qué no me dejan quieto? Siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enterren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Y me odio te dead ronk Más Y te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparan Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo curo aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasías a ganar Es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan mía y nada más Algo tiene que me amparar Pero de ira y nada más que la enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Ah! No te lo niego mamita Amargura señores que a veces me da Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Cuando yo estaba contigo Cuando yo estaba contigo Era en puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta oye mamá Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agites a veces Loco no me vuelves tú No, no Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Que la enfermedad Que tú me vuelves loco Ah No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieres saber las cosas que yo invento Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Qué? 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 Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco ¡Cachimba! ¡Cachimba! ¿Qué, qué, qué? ¡Loco! Tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando, cuando te miro al pasar Tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco ¿Qué? ¡Ja! ¡Loco! ¡Alaré! ¡Loco! 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 ¿Qué, qué, qué! Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás porque ese es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, perro y paz sin frenos Y tú rodarás, me encierro pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Se vi pasar como un ave perdida De aquí pa' allá, sin agarrar ni tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Yo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Yo que soñaba con ser en tu vida Te vi pasar como un ave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quisí, sé pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alegabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negrona Sigue dando vueltas Verdad que no consiguen Ahí Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que a ti te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y pasas encima de mí Y pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin welcomed to aquí Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Esto me no 듯 ser! Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el paro del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el paro del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, 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 de niño volaba Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Mi China Otra vez Sí Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago el farol del pueblo, conversar Mira, en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar Y compartir mi libertad Y esto es pa' Franky Pa' que el lago se haya en el cielo Y positivo Ok Dices Que vives como en una celda bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Viejos deseos que he guardado Se han transformado en tu único vestido Perdón Pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que azoto cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Viejos deseos que he guardado Se han transformado en tu único vestido Perdón Pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que azoto cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Estas se azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo que Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Cuando has calmado toda tu sed quieres romper cadenas Ya te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Nunca te quedas Tu amor en la distancia se perdió Mi ausencia, tu pasión no supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido ocupó mi lugar Pero no escucharás Pero no escucharás de mis labios siquiera un reproche Ya bastante sufrí en soledad tu recuerdo en mis noches Ahora sé Ahora sé No escucharás No escuchaste de tu pensamiento sin contemplación No escucharás 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 Te olvidaste de mí, no supiste esperar Te vas a dar cuenta pronto del error que cometiste Te olvidaste de mí, no supiste esperar Me comentan y me dicen que ahora te ven sola y triste Te olvidaste de mí, no supiste esperar Ya tu amor no me hace falta, no quiero pensar en ti ¿Qué va? A sufrir ¿Qué? Te olvidaste de mí, no supiste esperar Estoy bien y mejorando y me siento tan feliz Te olvidaste de mí, no supiste esperar Hoy mi amor lo tiene otra y es verdad Te olvidaste de mí, no supiste esperar Te olvidaste de mí, no supiste esperar Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él ¡Sí, sí! Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Todo lo que te enseñé Puedes gocerlo a su lado Pero no pienses en mí Es un punto ya pasado y olvidado Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parada en la misma esquina Mi China Mi China Si es que lo dudo No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda Yo sé que tú has de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides los tiempos de ayer No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Ok Si acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa, no era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión de mí Fue una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores ¿Por qué no puedo más seguir Fiñendo un amor Que nunca existió? Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú puedas lograr Entender que no tengo amor Que ofrecerte? Mujer, mujer Me duele tanto esta confesión Pero es mejor llorar ahora Que sufrir después Discúlpame 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 Si acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Discúlpame No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión Crearte una ilusión No, no insistas por favor El tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves, la vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Fingiendo un amor Que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú puedas lograr Entender que no tengo amor Que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto esta confesión Pero es mejor llorar ahora Que sufrir después Discúlpame 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 ¡Ahí! Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer? No quise hacerle daño A tu corazón Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Pero no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Lo siento, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que puedas lograr entender Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer? Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer Me duele tanto esta confesión Discúlpame Mujer, mujer Mujer, mujer Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Hoy he decidido que te tengo que olvidar Y debo marcharme Mamita linda a otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera no no Se hace tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Y de eso Oye tú sabes Gina Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamá Se hace tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mi China Se hace tratarme así De esa manera Y esto es para que tú sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mi China Se hace tratarme así De esa manera Por ser tu amor egoísta Por ser tu amor egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no es de vaina Oye que vaina Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Se hace tratarme así De esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Se hace tratarme así De esa manera ¡Ay!